Batería, monoparell, chamo, monoparell, causa, monoparell, 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 monoparell. Ahora, caramba, soy profesor, por fin soy director de este colegio, ni pensaba ser director, pero ahora si, llegó, fue de mi suerte, Pero sinceramente, sinceramente, yo no sé por qué soy director. Ahora tengo, mira, carpeta, tengo de todo. Tengo, mira, la pizarra y al final es ahora preocupado. ¿Cómo se llama tu colegio? El colegio se llama Pirincho. Pirincho, Pirincho se llama mi colegio. Oye, yo me quedo sorprendido porque yo soy profesor y director encima y eso que nunca piseo el colegio. ¡Ah, no! Y nunca piseo el colegio. Pero de todas maneras, ahora hay un letrero en la parte de abajo que necesita profesores. Eso estoy preocupado. De ese rato estoy preocupado, desesperado. Ojalá porque si yo voy a ser el profesor no puedo porque soy profesor fracasado porque no sé. ¡Ah, no! ¡Pero no importa! Vamos a ver, ojalá que vengan los alumnos. ¡Hala, falta tu colegio para que aprendan! ¡Claro, voy a aprender, pues! Y estoy esperando que vengan los profesores. Ojalá, Dios mío, que vengan los profesores me puedan ayudar a mí. Ojalá que venga, que venga, que venga. ¡El único! ¡No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Cochino! Ya te lo venís de mi chamba, ahora un relajito, pecao, o sea. Le he mandado a mi mujer a chambiar. ¡Amor, ¿cómo vas? ¡Ay, amor! Como que pesa. ¿Pesa? Sí, mi amor, pero chamba, chamba, mi amor. Tú sabes, mi amor. Sí, ¿quién me está llamando? Tú sabes, ¿quién me llama, Dios mío? Ahí te llamas, amor. A ver, salta. ¡Au, pucho, tó, que me ha quemado! ¡Au! Amor, hay que dejarlo... ¡Para quemar el polo! ¡Para quemar el polo! Yo, de lo normal, mi amor. Tú sabes, hay que dejarlo acá, mi amor. ¡Ya, mi amor, ya! Vamos a ponerlo. ¡Chamba, chamba! Vamos a buscar... ¡Señora, acá le dejo el polo que nos pidió, señores! ¡Señora, ahí está el polo! Y si quiere más polo, me avisa para cargar. ¡Amor, qué cosa! Vamos a seguir buscando chamba, amor, porque la firme, la firme estamos... ¡Eeeeh! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mamón? ¿Todo bien? ¡Ramón! ¡Ah, Ramón! Amor, vamos a buscar chamba porque de repente ya no se ha salido. ¡Algo debe haber por ahí! ¡Algo debe haber salido! ¡Amor! ¡Ah! ¡Ahí hay un letrero! ¡Ay! ¿Qué dicen? ¡Se necesita profes! ¿Qué? ¡Se necesita profes! ¡Profes! ¡Ah, ya, profes! ¡Ay, pero qué jeringuero es el colegio! ¡Ay, mío! ¡Se necesita profes! ¡Eeeeh! Una levantadita. ¡Eeeeh! ¡Cúchame! ¡Como se necesita profesor, vamos a ver, se repite! ¿Qué tal? ¿Tú sabes que lo muevo? ¡Ay, coche! ¡Me estás tirando agua y toda basura! ¿Tú sabes que la chamba es la chamba? ¡Ah! Ya, vamos, este... ¡Rapidito! ¡Se necesita profes! Ya, ya, tú has sido... ¡Eco bajo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, amor! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Es que es lo que es! ¡Aca es! ¡Mira, a ver! ¡Se necesita profes! ¡Se necesita profesor! ¡Amor! ¡Qué tal estoy palido! ¡Me falta labial! ¡A este tiempo no compro! ¡Amor! ¡Escúchame! ¡Te falta... ¿Dónde está el polo? ¡El plato que te compré! ¡Amor! ¡Dónde está tu labial! ¡Dónde está mi amor! ¡Usamos ropa americana nada más! ¡Cachina! ¡Tres lucas! ¡Cachina! ¡Cachina! Voy a comprar tu polito, mi amor ¡Cachina! ¡Tú sabes, mi amor! ¡Cachina! ¡Tú sabes, mi amor! ¡Escúchame! ¡No ronques, tu mierda! ¡Aaah! ¡Qué cosa, mi amor! ¿Sabes? ¿Por qué me agarra la mano? ¿Sabes? ¿Sabes? Ya tengo un asco. Tienes más toscas que yo. ¡Au! ¡Amor! ¡Vamos a ver si de repente nos dan chambita! ¡Algo! ¡Debe ser un colegio! ¡Pero un colegio! ¡Qué cosa! ¡No! ¡De verdad, clases de repente particulares! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pasa tú primero, mi amor! ¡Sí, ya, ya! ¡Pasa! ¡Es una bestia! ¡Oye, oye, amor! ¡Cuidado! ¡Cachina! ¡Sube, sube! ¡Ayúdame! ¡Hala, mierda! ¡Jalarte a ti, mi amor! ¡Ay! ¡Sube, perreco! ¡Sube! ¡Y mi amor, te pesta y pasa! ¡Mi amor! ¡Jejeje! ¡Cállese! ¿A qué es el colegio? ¡A qué es el colegio! ¡Uy! ¡No, mi amor! Esa foto está en el cantador. ¡Oye, mira! ¡Ella no es la chula! ¡Ella no es la chula! ¡Oye, también estudia acá! ¡Acá estudia! ¡Oye, ojalá que la risa! ¡Chica es bien fregada! ¡Mira, bien! ¡Estú de acá también! ¡Mira! ¡El muro! ¡El muro también! ¡Óltima hora, ¿no? ¿Quién será? ¡Hay alguien aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Amor, ven! ¡Me da vergüenza! ¿A qué vienen acá? ¿Qué desean? ¿Cómo está, papito lindo? ¿Qué desean? ¿Qué desean? Afuera dice el letrero Hay un letrero que dice Se necesita profes Colmo Se necesita profes No profes No, profesor Ah, profes Que afuera dice profes Sí, sí, sí Si no que venían nosotros Nosotros nos recurseamos En cualquier cosa De todo, ¿no, mi amor? De emoción albañiles De emoción barran De emoción de todo Fetuqueros Todo emoción Y ahorita como dicen Se necesita Nosotros somos Buenos profes Buenos profes Ustedes son profesores ¿Tienes un cartón? Ah, de pollada Sí, tenemos bastante Yo tengo cartón Es un montón En mi casa Yo junto cartón Es un montón Ajá Ustedes son profesores Claro Entonces, miren Escúcheme, sobrino Pero que les voy a decir Que ustedes, miren Ahorita afuera Hay una colaza De alumnos Y yo quiero que ustedes Una colaza Una colaza de tantos alumnos Y yo lo único que quiero Es que ustedes Traten de atenderlo bien Allá Porque sinceramente Yo estoy cansado Gracias a Dios Ustedes me van a salvar Mi escuela Mi colegio, caramba Es tu colegio Claro, yo le voy a decir ¿Cómo se llama tu colegio? Mi colegio se llama Numpiricho ¿Dumpiricho? Sí, sí Qué cosita Ya, chicos Lo dejo ya Ahí está Todo Lo dejo a todos ustedes Nosotros corregimos a los ustedes Vaya Tranquilo Que nosotros nos encargamos No, no te preocupes Esto es los jugaderos Los jugaderos No, no te preocupes ¿Cómo vamos a ser? Oye, imbécil Ah Como una vainilla Porque hasta ahorita Ni de comer me das Escucha Escucha, mijo No te preocupes Yo le voy a dar sucesivo No te preocupes Tranquilo nomás, ya No te preocupes No te preocupes Si no, tú sabes que nos dejamos todo eso No, 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 no Ya, nos vemos chicos Ya, nos vemos chicos Ya, nos vemos Ya, nos vemos Nos vemos profe Chao, chao Chao profesor abecedario Amor Ahora los alumnos Tú me vas a ayudar a Yo también, yo también No señor Amor, no importa Pero, amor Lo hacemos en la pizarra Que aprendan Que los examen Y todo eso Escuchame, como dicen Por los exámenes Pero como dicen que están afuera Hay que llamar junto por uno No, yo lo llamo Ya, es uno por uno No, no ¿Dónde está la amor? Pero cualquier cosa Vamos a corregir Porque ha dicho que los alumnos Hay que recurciarnos en cualquier cosa Para contar que ustedes Una obra de dos años Y que se largue Enseñamos cuándo es uno más uno Hay que hacerlo pasar a los alumnos Hay que hacerlo pasar a los alumnos Amor, mira lo que me he conseguido Hay que ser recta con los profesores Una morderita A eso Ahí, ahí en el Ay, yo puedo hacerlo pasar Pase, pase A ver A ver A ver A ver No me moleste Ya No me moleste Por un lápiz Como estás Querida profesora Que educado Como estás profesora ¿Dónde estás? Déjame hablar ¿Cuántas pecas? Oye ¿Pecas o no pecas? Hasta en el A ver Oye Pasa, pasa Pasa rápido Oye Profesor le trae su manzanita ¿Así? ¿Dónde está? Le estoy haciendo hueco Para que usted ya sabe Que va a poner ahí Ay, el amor Te conoce Desde que puso su licorería Se ha puesto así Nadie va Nadie va a tomar Nadie va a tomar Solo se toma Que pase el segundo A ver, a ver Pasa el segundo, alumno Pasa el segundo Paso y es re chulo Y esta venía ahí Estas pedaditas A ver Que pase el segundo 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 Amor, acá está ¿Qué hay? La chula Yo pensé que era su alma Ah, la chula ¿Cómo está la chula? Ahí está la chula Ay, ay, ay Gusano de atún No, 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 no No, no, no No, no, no Yo pensé que era familia De esta de acá ¿Cómo está? ¿Ya matricularon en el colegio? Oye, bien flaquita ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se meterá su pedido? Ay, 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 ay ¿Cómo estás, hija? Bien, fea Estoy muy bien ¿Ah, me voy a estudiar? Sí, me voy a estudiar Al fin ¿En qué año estás? En 2021 Ay, 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 ay ¿Qué grado? Está de grado Ay, ay, quito Ay, 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 ay Le ganó a su viejo ¡Pasa tu acecha! Ay, ay, ay Ya la soplé ¿Para qué va ella? Vaya, pa' allá Olivia A ver, a ver Olivia, porque te habla Pluto Es irruina ¿Qué pasa? ¿El tercer fecunefer? Ah, qué genial No, tú sabes ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Papi, escucha una cosa Acá en el colegio Tiene que ser amigo de mi hermano Sí, deja Acá en el colegio Se va a dejar la cadenita Se va a dejar... Sí, no puedes entrar con esas cosas acá No puedes entrar con esas cosas acá ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo no vas a entrar? No, 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 no Es que acá en el colegio No puedes entrar con... No, no, no Es que acá en el colegio ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Oye, es un rubro Lo que están haciendo, bro ¿Qué están haciendo? ¿Quién está robando? No estás en colímpico No estás en clases ¿Qué pasa, bro? Oye, hey, prende tu GPS Y ubícate, bro ¿Qué pasa, bro? 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 ¿Qué pasa? Pasa rápido, concha Apura, apura Broder, fuera Esa cadena que te has conseguido dos solos Cadena de perro Pasa, pasa, el tercero Mi amor, rápido Reacciona El cuarto, el cuarto El cuarto Adiós, capucho He llegado preparado al estudio Adiós Me han botado de las clases virtuales ¿Por qué se han ido de baja? Uy, mira Uy, se peinó ¿Qué tal? Señor Kelvin Ya A ver, a ver Uy, pero aquí está el pingadito Ahí no más No, dejáis Soli, por favor Eso Ahí pasa, más Pasa, más Uy, parece un bidón de agua Sí Acá todos son mal Que ya me han dicho Amor, el profesor Acá lo componemos Nosotros mismos somos El Kifin y Nifinto El Kifinto El Kifinto Quince 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 El alumno Yape Ay, ya Se ha nombrado el señor Yape Uy, el argentino ¿Qué tal? Señor Tompó de chibolo Cállate, ya Cállate ¿Se es pelada o no es pelada? Cállate ¿Ayer? No Tengo tiempo Tengo entrevista No No, ojalá su entrevista Dura todo el mes Ay, ya te cagaste Jajajajaj Sigue pidiendo Yape No sigue pidiendo Cállate la boca, cállate la boca Siempre se enferma este señor Siempre se enferma Sí, con Yape se arremedia Ha venido a estudiar Sí, ha venido a estudiar Sí, ha venido a estudiar Muy bien, pasa, pasa, pasa A pedirle Yape al director Ay, yape, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Que pase el sexto A todo le va a caer esto Nada que no Nada que no Pase la quinta Así Ay, discúlpame Buenas tardes, profesor Ah Este le han volado a su cuarto No, chiquita ¿Qué le pasa? ¿Cómo esta luna? Muy bien, chiquita Amigos iniciales a la vuelta ¿Cuánto dices? 16 No, ya No, 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 sí ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? O sea, ya fue Es una luna bien, bien este Ah, qué cariñoso Es parte del trabajo, Vanessa Por sacar todo Ay, mira qué guapita la chiquita Me lo da la luna y te saco huella Acuérdame ¿Cuál es su nombre? Lulu Ah, Lulu La pequeña Lulu Por ahí está Tobi Por ahí está Tobi Pasa, pasa, pasa Que pase el último, Alú A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hay bastante gente ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me doli la cabeza que pase la siguiente alumna que pase la siguiente alumna que va a dar un garajazo que pase el no 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 el 1 4K este es el 1 no no sabe lo que te espera como se llama usted la Cristia la querí con respeto casi querí bienvenida su ultima chamba madre también esta buena su ultima chamba ¿cuál? ardilla para con la boca llena esta buena listosísima más de la otra hay una colaza si una colaza a ver a ver vamos a ver que va a pasar que pase el siguiente la siguiente la siguiente si que miras que miras conchadito oiga que tal hay una colaza hay una colaza hay un colón ah ya como esta este ya tu atiendes porque si no ya no te pongas el ojo tampoco que quieres la que puso que venia tarde porque la muela la tengo hinchada hay una colaza ah ya la estima asentada hace ese chiste muy bueno que hace el chiste pero ese chiste le di hacer a ella pero mi corte hija ¿cuál es tu nombre? ¿Quién se sigue atrás? ¿Quién se sigue atrás? ¡Ya, ya, ya! ¡Pasa atrás! ¡Respeta soy tu mujer! ¡Pasa, p***! ¡Pasa rápido! ¡Pasa, pásate que te golpeen! ¡Que pase el siguiente! Ese sí lo voy a armar ¡Ay, ese sí lo vamos a acuerder! ¡Aca me vengo! ¡No me vengo de ese! ¡Que pase el siguiente, alumno! Ya no hay nadie, ahí entro yo, ¿no? En esa parte ¡Seguro que lo ponen en su canasta, huevón! ¿Seguro que la alumna que ha pasado ya lo ponen en su canasta? ¡Ya, ya! ¡Ya le sacó un número! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está todo! ¡Pasa, pasa! ¡Rápido! ¡Ve, siguiente alumno! ¡Un regalón de canastas! ¡Hola, Josecito del Perú! ¿Cómo te llamas, Jose, compadre? Yo termino a estudiar, pero no me pregunte mucho, ¿qué causa? ¿Quieres tú? Oye, amor, parche ¿Qué pasa? Ya, ¿a qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A mi no me caen, colegas! ¡Lo siento en asparto! ¿Qué pasa? ¡Lo venezco a ir a enseñar! ¡Esa es buena! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Siéntate, cuncho! ¡Ya, lo saco! ¡Amor! ¡De verdad me duele! Ay, 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 mi amor, ya estamos acá con los alumnos, ahora sí ¿Qué pasa, bro? Estoy hablando Amor, recárgate, amor Ah, pañalea, ese es el dolor Ay, ay, ay Ya, bro, tranquilo, bro, ¿qué pasa? Ay, ay, ay A ver, a ver, amor, ¿cómo estás, mi alumno? ¿No sabes saludar? ¡Profesor, profesor! ¡La serpiente, la serpiente! ¡Se lo va a comer! ¡Este mongol, de verdad! ¡Se lo va a comer! ¡Se va a tragantar la serpiente con ustedes, policita! ¡Se va a tragantar conmigo! Mira cómo me falta el respeto Ya, deja la nueva vida ¡Directora! ¿Cuál directora? Acá no hay director Profesor, acá somos profesores Acá dice el boca ¡Venga, mormen, ven acá! Nos han dicho, muchachos Que ustedes son los más rebeldes de acá de San Juan ¡Lori gancho! Así que hoy día va a haber examen oral ¿Entendieron o no? ¡Sí, profesor! ¿Puedo que son oral? ¡Sí, profesor! ¡Esta es más que toda la de en medio! ¡Esta es más que toda la de en medio! ¡Toma la puerta! ¡Aprovecha! ¡Está tocando la puerta! ¡Fuerza! ¡Toca la puerta! ¡Toma la puerta ahora! ¡Toma la puerta! ¡Señor! ¡Toma un latito, pepo! ¡Toma el que no hay salida! ¡Toma el que no hay salida! ¡Toma el que no hay salida! ¡Lo que pasa es que tú sabes que no hay caja a los pendigos! ¡Muchos carros! ¡O de tráfico! ¡Sí, profesor! ¡Tienes que nos botar donde la chavuca estamos haciendo huevato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Paparechón! ¡Me va a caer, por favor! ¡Toma el que no hay salida! Ahorita, ahorita asientos no hay Ya están completos, ya están todos acá ¡Paparechón! ¡No hay nada de asientos, compadre! Yo quiero estudiar, pero toda la vida mi mamá, mi mamá me dice ¡Pluto, Pluto, Pluto! ¡Yo quiero aprender! ¡Pluto, no, no! ¡Pluto es este, ya! Hubieras estudiado desde que empezaste de niño, pepe ¡Pluto, pepe! ¡Pluto, pepe! ¡Ahora quiere estudiar! ¡Acomódalo, Rapunia, porque la fin se me da... ¡Pero ahora me voy a sentar yo, polole! ¡Espera que vueles a pute, pepe! ¡Ya, ya, agarra, 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 agarra y... ¡Aguien que ha ido! ¡Ahora te pongo tu chaman ¡Pero metenle! ¡Pero y Tom! ¡ знаю! ¡dánse respeto! ¡¡Pero te hagan eso! ¡Profesora, profesora! ¡Me está molestando, profesora, me están diciendo que yo soy pelo, profesora! ¿Este ha dicho? ¡Pero, me ha dicho, ¡pero! 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 ¡Que asienta Tres Silvano! ¡Que chiste, es un chiste de chimbales! ¡Examen oral! ¡Al que no responde, se larga del colegio! ¡Así que falla de negro! ¡Repite de año! ¡Que empiece la de negro! ¡Pues ahora hace rato! ¡Primero el pitujo! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Que pasa, bro! ¡Au! 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 ¡Pero! ¿Qué? 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 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Terremotito ¿Termotito? ¿Por qué Terremotito? En algún momento te sorprengo, hijo ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Examen oral! ¡Tranquilo, bro! ¡A ver! ¡Tú que sabes tanto y sabes de mucho dinero! ¿Cuánto es 4x4? Oye, 4x4 recontra fácil, bro! 4x4 es una camioneta, bro! ¡Ay, no! ¡Pero qué pitujo! ¡Sí, si sabes! ¡A ver! ¡Qué bueno chiste, Sam! ¡A ver! ¡Qué hago! ¡A ver! ¡Una pregunta tú, Soli! Si hay 5 naranjas ¿Veis si chiste lo iba a hacer otro? ¿Por qué le quitas ahí? ¡Eso es mi chiste, profesor! ¡Eso es mi chiste! ¡Descolta! ¡Descolta! ¡Pregúntale al alumno! ¡Rápido! ¿Qué color es el caballo blanco de San Martín? ¡Ay, ay! ¡El caballo blanco de San Martín! ¿Qué color es el caballo blanco? ¡Es blanco! ¡No es de la plaza! ¡Es blanco! ¡Porque tú mismo lo estás diciendo, bro! ¡A ver! ¡No! ¡Si sabes! ¡Está atento! ¡Tú si eres bueno! ¡Pregúntame cualquier cosa! ¡Siéntate! 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 ¡A ver! ¡Que venga acá! ¡La segunda luna! ¡Chula! ¡La luna chula! ¡Ay! ¡Para qué raro! ¡No sabe su primer nombre! ¡Dinos hija! ¡Dinos! ¡Cuéntanos! ¡A ver! ¡Qué ha pasado! ¡Cuéntate! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué ha pasado hija! ¡Cuéntanos! 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 ¡Si cuento! ¡Ayer estaba pasando por mi barrio! ¡Ya! ¡Había tres chicos que te gustaban! ¡Y estaban chul! ¡Tres chicos que te gustaban! ¡Y estaban chul! ¡Y estaban sin barrio! ¡Estaban sin barrio! ¡¿A ti? ¡No! ¡Al perro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Tú eres lonchera de perro! ¡Puro hueso! ¡Amor! ¡Sabe morar! ¡A ver! ¡Dime! ¡Dime! ¡A ver! ¡Dos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Métele uno de ustedes! ¡¿Quién lo he sido? ¡Yo lo he sido profesor! ¡Carra! ¡¿Por qué se muere? ¡A ver! ¡Yo voy a hacer dos preguntas! ¡Examen! ¡Examen! ¡Examen oral! ¡Dos palabras con tilde! ¡Eso es fácil profesor! ¡¿Cómo? ¡Eso es fácil! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dime pues! ¡Dos palabras con tilde! ¡Dos palabras con tilde! ¡Con tilde! ¡Con tilde y mal tilde! ¡No! ¡Ay! ¡Que es muy triste! ¡Matiña y mal tilde! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Ay! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Esa calavera de laboratoria la cagaza! ¡No, no! ¡Un ratito! ¡Pé! ¡Molino! 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 ¡Todavía no llega el profe! ¡También no llega! ¡Ouchá! ¡Ya! ¡A ver! ¡Molino! del profe seguro por el apellido ah del profesor muy lindo a ver a ver tercer alumno yo soy magistralista después de fracasar con las hermanas se vuelven muy gordos a ver ahí está ahí está pregunta mi amor dale examinar yo soy listo tengo mis dos libros pieles al machacarismo y dos libros mieles al machacarismo a ver a ver amor voy a hacerle la pregunta dime primera pregunta a ver ya me olvidé que pregunta te voy a hacer hijo ¡Las naranjas, profesora! ¡Ay, ay, ay! ¡Alumno mon! Sí, te falta poco para gol A ver, ¿qué hago si tengo 6 naranjas y tengo 12 amigos? ¡Profesora, facilito! ¡Hacemos jugo! ¡Siéntate! 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 ¡Lo máximo! ¡Te amo, chavo! ¡Qué chistoso ese alumno! ¡Ese es bien chistoso! ¡Ese es un chavo! ¡Ese es especial a él! ¡Ay, pero amor, tenemos que dar el útil de esto de acá también! ¡Ah, no, entonces después le damos la clase! ¡Por favor! ¡Me estoy bichiendo a Celano! ¡Caramba tuya es el Celano! ¡Molino! 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 ¡Primera pregunta! ¡Molino! 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 No la piernas para el coloquía! Escúchame en una piscina llena de agua hay un elefante adentro ¿Cómo lo sacas? Muy fácil yo consigo una grúa y la saco y está completamente una blanda ¡T paso la huevada! Entonces la cargo y la saco Lo vas a cargar en una piscina llenosa un elefante adentro ¿Sabe cómo se saca? ¿Cómo se saca? Mojado ¡Molino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!